El vicecanciller Pablo García comentó que está pendiente por parte del Ejecutivo reprogramar la reunión entre el presidente de la República, Jimmy Morales, y su homólogo, Donald Trump, en Washington, Estados Unidos. Además, expuso que los temas que se tenían previstos para este encuentro serían sobre la situación de los niños migrantes y las políticas de implementar por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso está pendiente, se está viendo las agendas de ambos presidentes. No tendría una fecha exacta porque son coordinaciones ya de gobierno a gobierno en cuanto a fechas. La agenda que nosotros teníamos prevista es el tema migratorio, como lo dije en la citación, de manera general. Hay varios temas en cuanto a la migración que se iban a abordar y eso es lo que estaba en la agenda. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya más coordinación, que llevamos preocupaciones sobre casos como los de los menores, situaciones también de las recientes políticas anunciadas, conocer un poco más sobre cuál es la situación que se está brindando precisamente del Ejecutivo de los Estados Unidos.